Más sola y herida, para trepar por mis manos y volver ese samba en mis pasos quejosos de mis sueños perdidos En la distancia inalcanzable de tus pasos lejanos dormidos Me gusta caminar solo en las calles cuando la noche cae sobre las casas Entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada Entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada Me creo que me parece que tu pelo es igual a los cordajes de la lluvia Que llegan suavemente a los rosales como llegaste tú al alma mía No sé por qué será que siento pena será la lenta muerte del otoño No basta recordarte así como eres y el otoño se duerme, no se muere Muchacha en esta calle como un árbol, mi sangre se deshoja en tu recuerdo Me gusta caminar cuando la calle se cansa del rumor de todo el día Quisiera abandonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío Quisiera estar contigo este momento con el tiempo atrapado entre mis manos Entregarte mis sueños y mis sueños y mis ansias y que beses mi boca hasta morirnos No sé por qué será que siento pena será la lenta muerte del otoño Me basta recordarte así como eres y el otoño se duerme, no se muere Muchacha en esta calle como un árbol, mi sangre se deshoja en tu recuerdo Tus ojos han quedado grabados en los míos Sus dulces brujerías voltearon al mirar Hay luz en tus pupilas de todos los estíos Lucero que en mis noches los veo parpadear Vamos a ir acomodando todo Para seguir con el rubro Por favor, si se pueden acercar a la mesa de coordinación En el rubro solista instrumental Ezequiel Martín y Juan Ignacio Molina, por favor Gracias 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 Vamos entonces rubro, pareja tradicional Gracias 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 Gracias